Bueno, en realidad, individualmente con los municipios ya venimos trabajando desde hace rato y aprovechando esta reunión puntual, digamos, para darle una mano en algunos de los temas que están evaluando trabajar, como es la señalética, la promoción, pensando en el año 21, donde todos tenemos confianza que de alguna manera, muy lentamente y bajo otras condiciones, el turismo se va a ir abriendo más allá de lo que es hoy el turismo interno, que es solo turismo para los misioneros. Y en ese esquema también, por eso, todo lo que en nuestro caso tiene que ver con el marketing, con la promoción. Así que ahora, bueno, también trabajando varias publicaciones que estamos preparando con el objetivo de, precisamente, promocionar esto del turismo interno, así para que la gente empiece a recorrer aún más. Hoy estamos, por fines de semana aproximadamente, en el 1,2, 1,3 de la población que están saliendo. La idea es que, bueno, de a poquito la gente vaya ganando confianza, porque esto también todavía hay numerosa gente que está con desconfianza en los casos que por ahí en algunos lugares van apareciendo. Por otro lado, hay un poder adquisitivo que está afectado, eso es indudable también. Entonces, bueno, también tratando de generar las condiciones, por un lado, para que la gente salga, a veces las escapague, así sea un trayecto corto, pero que, en definitiva, en un trayecto corto también estamos beneficiando a veces, viste, un restaurante, un bar, alguien que vende chipa, que vende artesanía. Entonces, me parece que, básicamente, en uno de los sectores que te diría que es casi el más perjudicado en el mundo, que es el turismo, porque separó la movilidad, y con la movilidad separa todo el turismo, bueno, tratando de ver todas las distintas estrategias, como para ir esto, de a poco, que hoy sea más del 1,2% los misioneros que salen a recorrer la provincia, y después preparándonos para cuando, de a poco, empiece a habilitarse el turismo nacional, en primer lugar, y sí, creo que el turismo internacional, hay que pensarlo recién para el año próximo. A medida que van apareciendo casos aquí en la provincia de Misiones, en distintos lugares, ¿se restringen las actividades a nivel provincial? ¿No se restringe? ¿Se restringe solamente en el lugar donde aparecen los casos? ¿Cuál es la realidad? Sí, en realidad, el gobernador, la vez pasada fue muy claro, cuando le preguntaron sobre si era cierto esto, justo era una fake news, que parecía que Misiones volvía a fase 1, y explicó que en realidad Misiones nunca estuvo en distintas fases, y precisamente la lógica pasó este fin de semana pasado. Había aparecido unos casos en Aristóbulo, y lo que se restringió a Aristóbulo, entonces se cerró el Parque Provincial Salto Encantado, y todo el turismo, digamos, interno y las actividades del lugar, pero Moconá estuvo a pleno, la Cruz de Santa Ana lo mismo, y otros atractivos. Así que la idea es ir restringiendo y cuidando la cuestión epidemiológica en ese lugar que aparezcan los casos, pero sin dejar que las actividades donde no aparecen puedan seguir desarrollándose. Gracias por ver el video.